En el municipio de San Mateo, en Boyacá, por medio del grupo de carabineros de la Policía y el Ejército, se pudo llevar a cabo la supervisión y verificación en cuanto a documentos y reglamentación de una posible mina que empezaba a ejercer labores mineros de forma ilícita. La Policía Nacional en el Departamento de Boyacá, en desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Minería Ilícita, logra la captura en flagrancia de nueve personas en zona rural del municipio de San Mateo, por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El operativo fue desarrollado por integrantes del grupo de carabineros y guías caninos, que mediante labores de vigilancia y control en la vereda vijal del municipio de San Mateo, sorprenden a nueve hombres realizando labores de minería sin el respectivo permiso de la autoridad competente. Entre los objetos incautados con los que estas nueve personas querían hacer operar esta mina, se encontraron madera y carbón mineral, los cuales guardan un gran impacto ambiental para este sector. En el operativo fueron incautados 10 metros cúbicos de madera clase eucalipto, al igual que dos toneladas de carbón mineral, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad ambiental correspondiente. Igualmente, los nueve capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien a su vez definirá su situación jurídica. El Departamento de Boyacá es el cuarto productor de carbón en Colombia, pero su informalidad en esta actividad no le ha permitido desarrollar todo su potencial. Además, que también cuenta con estas cifras que han generado que seamos el departamento con accidentalidad minera más grande del país, según los datos de la Agencia Nacional de Minería. El Departamento de Policía Boyacá continuará trabajando activamente en contra de los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia pública, al igual que contrarrestando la minería ilícita, la cual afecta a los recursos naturales y el impacto ambiental, así como un riesgo para la vida e integridad de las personas que la realizan.